El Partido Regionalista tiene muy claro, no vamos a apoyar a la investidura de Pedro Sánchez con los acuerdos que tiene firmados con otras fuerzas políticas. El Partido Regionalista de Cantabria acordó por unanimidad votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez porque considera que el pacto alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña es inasumible. Al término de la ejecutiva, el diputado nacional José María Mazón subrayó que es la ratificación de lo que ya se había anunciado que el PRC no apoyaría a un gobierno en el que la unidad de España estuviera en entredicho. Pues eran casi las 9 de la noche cuando la ejecutiva del Partido Regionalista de Cantabria concluía su reunión con un acuerdo unánime votar no a la investidura de Pedro Sánchez. Los regionalistas consideran que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña es inasumible. Fue unánime la decisión de no apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Los regionalistas consideran que el pacto con Esquerra es inasumible. Somos un partido que defendemos en primer lugar a Cantabria, un partido regionalista, pero somos un partido español, profundamente español, y siempre hemos defendido que la unidad de España no está en juego. Mazzón explicó que el documento no nombra la Constitución y que hace referencias ambiguas a un marco jurídico que dijo no se sabe muy bien qué es. También es inasumible que sobre un acuerdo entre el gobierno de España y la Generalitat solo puedan opinar los catalanes. Si se vota algo en Cataluña afecta los derechos que tenemos nosotros como españoles cuando estamos en Cataluña, lo mismo que los catalanes tienen derechos en Valencia y en Madrid. José María Mazzón expresó también su desconfianza en un gobierno en el que está Unidas Podemos. No nos da ninguna confianza en los acuerdos que pueda llegar un gobierno entre el PSOE y Podemos con carta blanca cuando también sabemos lo que opina Podemos del tema de Cataluña. Sobre la posible repercusión que la decisión del PRC pudiera tener en el bipartito que gobierna Cantabria, Mazzón dijo que esa alianza no se va a cuestionar si el Estado cumple con las inversiones comprometidas en esta tierra que en su día condicionaron el acuerdo de gobierno con el partido de Pablo Zuluaga. Desde la dirección del Partido Regionalista insisten en que no rectificarán su decisión de no apoyar la investidura de Pedro Sánchez y hace unos minutos han afirmado que nada afecta al pacto de gobierno en Cantabria. Reiteran que no es el apoyo a la investidura de Sánchez lo que sustenta la alianza de gobierno aquí, sino el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Madrid entre el diputado nacional José María Mazzón y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El gobierno de Cantabria funciona con total normalidad hoy, igual que funcionaba ayer y que funcionaba el día 30 de diciembre. Lo que tenemos es una visión distinta porque nosotros creemos, exactamente lo respetamos, pero tenemos muy claro que el pacto de gobierno del PSOE y del PRC en Cantabria no está condicionado por la decisión que nosotros hemos tomado ayer en nuestra Ejecutiva.